Doflany Software es una mediana empresa especializada en actividades de programación e informática. Posee una amplia cartera de productos y servicios enfocados a la transformación digital de varias entidades en el país. Pero no es todo. Desde el 2020, cuando aún fungía como forma de gestión no estatal, se convirtió en la primera en exportar sus servicios a través de TheSoft, empresa cubana de soluciones informáticas. Un pacto vigente hasta hoy que les permite llegar al mercado europeo fundamentalmente. Ofrecemos un servicio de desarrollo de software especializado en diferentes áreas del desarrollo de software y lo que hacen las empresas es contratar estos servicios para lo que se llama staff augmentation, aumento de personal para el desarrollo de sus propios productos o servicios. Nosotros tenemos otros productos también de valores portables que estamos trabajando en base a exportar productos, además de servicios. Sobre las ventajas y desafíos que implica la exportación a través de un organismo mediador, también nos comentó Carlos Miguel Pérez Reyes, quien tiene más de 10 años de experiencia en el sector de la informática y las telecomunicaciones. DeSoft a nosotros nos dio el engranarnos a los mecanismos que ya en el país existían para el comercio exterior, cosa que nosotros no teníamos experiencia. Estamos hablando de cuando hay un cliente nuevo, este se inscribe en el Mincex, se le crea un expediente, se trabaja con garantías o cortes internacionales para la solución de conflictos que también DeSoft tiene experiencia, se hacen trabajos de cuentas por cobrar y este tipo de cosas que también DeSoft tiene más experiencia y sin duda ellos tienen ya todo un engranaje diseñado para realizar esta actividad. Nosotros pensamos que se puede hacer mucho más eficiente, utilizando las tecnologías, haciéndolo más innovador, plataformas como servicios, buscar formas de que la contratación sea 100% digital, de que no haya firma clásica de una hoja y además de que el proceso de que un cliente nuevo se incorpore a trabajar con una empresa, pues sea muy ágil, porque es un mercado muy competitivo a nivel internacional y cuando hay una ligera traba que impide ya sea el pago, que es uno de nuestros grandes problemas por el bloqueo, o la contratación eficiente, pues sin duda se van y buscan otro mercado. Si se nos diera la oportunidad de quitar esa mediación, nosotros lo primero que haríamos es la exportación de nuestros productos y servicios a través de plataformas digitales, completamente en línea y lo más ágil a la altura del primer mundo y hacerlo además con la total transparencia en cuanto se refiere a impuestos, ingresos, cantidad de clientes y lo haremos siempre en el marco de lo que está estipulado por la ley. Aquí hay sin dudas muchas oportunidades y retos. Para La Mesa Redonda, un reporte de Ana Álvarez Guerrero.